bien hola que tal vamos a hablar de un jugador que ha sonado varias veces para el Real Madrid y además se le hablo incluso que es Pedro Porro que es lateral derecho de actualmente Sporting de la Ipoa bueno Sporting de Portugal mejor dicho es propiedad del City pero puede ser que se aleja del Madrid debido a que lo va a fichar el Sporting y quiere quedárselo durante hasta por lo menos bueno hasta 2024-2025 lo que busca Pedro Porro con el Sporting y bueno al final es un jugador que sonaba mucho para tener de recambio a Dani Carvajal me imagino que era vender a otro Zola y fichar a este y eso es lo que se está hablando verdad que bueno si lo compra el Sporting también lo puede comprar luego el Real Madrid si le pone una buena oferta pero claro mejor te piden 30 millones yo no sé cuánto gastaría va a gastar el Sporting en comprarlo 8 y medio lo estoy viendo aquí el Sporting va a comprar por 8 y medio pues a lo mejor pide 30 millones entonces bueno aunque verdad que claro si lo acaba de fichar hacen lo que es la acción de compra pues claro a lo mejor luego rechazan tanto Pedro Porro como el Sporting que vaya al Real Madrid o no a lo mejor viene el Real Madrid con 30 millones y lo acaban fichando pero la verdad que si lo acaba fichando el Sporting es pues es más como un poco más complicado de fichar pero bueno tampoco es nada descartable aunque verdad que está un poco más lejos pero bueno igualmente Madrid tiene más opciones yo les repito que hay opciones que me gustan más por ahí Mukiyele Maele el Masauri del Ajax hay por ahí jugadores bastante interesantes para la lateral derecho no solamente está Pedro Porro aunque claro va a salir un poco caro menos el Masauri que es libre si no acaba renovando y creo que para el Madrid viene perfecto si es que vende esa drozola si no fichas a nadie que es algo bastante probable os vuelve la cesión o de rozola y te quedas con él y ya está tampoco es horrible lo que hay mientras Carvajal sigue así y no se lesione que es lo más importante nos vemos